Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy de la divulgación cósmica trataremos el tema los aviares azules y esferas en el arte antiguo. Temporada 5, episodio 3. Transcripción. Esto es una transcripción palabra por palabra, del inglés al castellano de Guy M.C.V. entre David Wilcock y Cody Goode. Y como dice David Wilcock, quiero la verdad. Creo que quieren la verdad. O de lo contrario, no estarían aquí. La verdad puede requerir un poco de flexibilidad en su sistema de creencias. ¿Estáis listos? Espero que os guste. Empezamos. David Wilcock. Muy bien. Les damos la bienvenida a la divulgación cósmica. Hola, soy su anfitrión, David Wilcock. Y estoy aquí con Cody Goode. Y tenemos aquí una edición especial para usted, con el legendario William Henry. Ahora, he estado familiarizado con el trabajo de William Henry desde finales de los 90. Ha sido muy consistente. He pasado por todos los lugares. He hablado de todo lo que se puede imaginar. De Illuminatis, de los Omnis. William siempre se ha centrado en la ascensión. Centrado en Cristo. Se centró en la verdadera esencia. De lo que es el mensaje. Que estamos todos aquí, en última instancia, para transmitir. Y William realmente ha hecho una increíble cantidad de trabajo, como nunca he visto, en términos de mirar el arte. Y ver algunas cosas muy, muy provocativas. Y cuando nos dimos cuenta de la información que tenía William, y el poder corroborar que eso le da al testimonio de Cody Goode, dijimos, eso es todo, tenemos que tenerlo en el programa. Esperen a ver las cosas que tenemos en este episodio. Les volará su mente. Así que, William, ¿cómo estás, amigo? William Henry, muy bien. David Wilcock, ¿nos puedes hablar un poco de tu idea de la ascensión? ¿Qué es la ascensión? William Henry, bueno. Siempre remonto a la gente de vuelta a la historia de la oruga y la mariposa. La idea es que todos estamos viviendo en una fase de pupa en nuestro cuerpo humano. Pero dentro de nosotros hay una fase ascendida. El siguiente nivel, la mariposa. El problema es que somos un poco como esa caricatura que vi una vez de las dos orugas, mirando a la mariposa y otra pasa volando. Y dicen, nunca conseguirán que me suban a una de esas cosas. No. No tenemos un concepto de lo que significa ascender, sino simplemente significa convertirse en un viajero celestial, un ser cósmico. Dejar atrás nuestra fase de oruga y transformar a una fase. En una fase en forma ascendida. Y como has dicho, realmente he estudiado el arte de la ascensión. Y casi siempre la muestran de la misma manera. Es una forma humanoide, un ser de luz, un ser radiante, luminoso. Con frecuencia se muestra en una esfera. Una esfera de luz. Y que la esfera indica un portal. Indica un vehículo de ascensión de alguna clase. Que se manifiesta en última instancia dentro de nuestro propio cuerpo. David Wilcock. Ahora. ¿Cree que Corey está loco? Es decir, ¿cuál es su opinión sobre todo esto? William Henry. He oído su historia. E inmediatamente estoy consiguiendo resonancia. Con lo que sé del mundo antiguo. Para mí no suena en absoluto nada loco. Porque sé que existen los seres esfera azules. Sé que los seres aviares azules existen en el registro antiguo. Ya sea si son seres reales o seres mitológicos, no podemos contestar con seguridad. Pero, sin embargo, la humanidad ha sido... Que podría utilizar la palabra obsesionada con los seres angélicos durante muchos miles de años. Y muy a menudo en este arte antiguo. Que son representados como seres azules. Y con frecuencia con plumas. O del tipo seres aviar. Son seres aviares azules. David Wilcox. Ahora. Algunas personas han acusado a Corey de inventar esta elaborada historia. Que no tiene precedente. Así que... Lo que estoy oyendo que dice es que hay un precedente histórico para esto. William Henry. Exactamente. Y cuando escuché por primera vez sobre la historia de Corey. Eso es exactamente lo que capté. Es como... Wow. Aquí hay resonancia. Esto no es algo que... Se está sacando de su imaginación. Esto es algo que ha estado en la imaginación humana desde hace mucho tiempo. David Wilcox. ¿Cuál es la relación en su conocimiento entre estos seres del tipo aviar azul? Que se ven en el arte y la ascensión. William Henry. Los aviares azules son los maestros. Ellos son los portadores. Los portadores de luz, por así decirlo. De las enseñanzas del misterio de la ascensión. Y cuando miramos a estos seres. Estamos buscando en ellos como los benefactores de la humanidad. Se podría decir salvadores. Pero eso es un conjunto de otra categoría de seres. Pero benefactores. Son portadores de la sabiduría. Están tratando de conseguir que despertemos el potencial de nuestra alma. De lo que realmente está dentro de nosotros. Y nuestra posibilidad de dejar la tierra si elegimos viajar al cosmos. Curigut. ¿Y dijiste que has estado investigando este tema específico? Desde el año 2002. ¿Correcto? William Henry. Eso es correcto. Empecé a venir a través de mi estudio del cristianismo místico. Empecé a investigar las historias de la ascensión de Jesús. En la Biblia se dice claramente que Jesús asciende en una nube. Y que además cuando regrese que él volverá de la misma manera en una nube. Pero cuando usted se pasa al arte cristiano. Si ves una nube vas a verlo de pie sobre una nube. Los jinetes de nubes como los budistas. Por ejemplo. Pero más a menudo hay un precedente para su ascensión. Que tiene lugar en una esfera azul. Donde incluso se le retrata como un ser azul. Y luego está ascendiendo hacia las estrellas. A través de esta esfera azul. O regresar a la tierra en esta esfera azul. Es claramente una especie de vehículo de transporte. David Wilcock Bueno, salgamos del plano y entremos en esto. Porque tienes esos datos sorprendentes. No quiero robar cualquier momento del mismo. William Henry, grande. David Wilcock Aquí ¿Qué tenemos que mirar por primera vez? William Henry Está bien. Volvamos al templo de Horus en Egipto. Está en el Alto Egipto. Es en el Nilo. 300 años antes de Cristo. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Vemos las paredes exteriores del templo de Horus. Y grabada en la pared están estas sorprendentes representaciones de Horus como un ser pájaro. Ahora, la clave es. Queda muy poco del color que se mantiene en este templo. Pero cuando uno se acerca en esto, como lo hice yo aquí, se ve que Horus es claramente un ser azul. David Wilcock Definitivamente hay algo azul debajo de la barbilla. Y por encima del ojo. William Henry Exactamente. David Wilcock Así es. William Henry Y se puede decir... Bueno, está bien. Alguien añadió eso más tarde. O lo que sea. En realidad, no hay una historia de que Horus, que sea un ser pájaro azul. Un aviar azul. Así que vamos a repasar el templo de Ator en Dendera, que está cerca. También se construyó al mismo tiempo. Y lo que vemos en el templo de Ator. David Wilcock Oh. William Henry Es esta una representación increíble de Horus entronizado, con una capa de plumas que indica que es un ser pájaro. El simbolismo de aves es muy evidente aquí. Y está en su trono de ascensión. Lo que significa que se trata de un trono que puede viajar a las estrellas. Es claramente un ser pájaro azul. Un aviar azul en nuestro contexto. David Wilcock Ahora, Corey, lo que vemos tallado aquí no es exactamente igual que lo que viste. Cudigood, correcto. David Wilcock Pero William, estas personas no son las... Estos los que tallaron esto, no son los testigos oculares. Esto es como algo basado en una leyenda. ¿Qué te parece? William Henry Estas son... Bueno, podrían ser las dos a la vez. Nunca sabemos en dónde se inspiró la artista. David Wilcock Así es, bueno. William Henry Este artista en Dendera vio un horos azul. O fue él el que le dijo lo que debía tallar por algún ser anciano. Existe un precedente en el texto de la descripción de estos seres en esta forma. Pero la fuente está abierta a la interpretación sobre exactamente eso. David Wilcock Pero el núcleo es que tenemos un cuerpo humano. William Henry David Wilcock Con una cara de pájaro que es azul. William Henry Exactamente. David Wilcock Lo que es una locura. Esto es de locos. William Henry Totalmente. Y cuando aquí se mira a Horus como he dicho él está en su trono de ascensión. Y tienes una figura humana que está ofreciendo un símbolo para el alma. Así como también un portal de entrada a él. Horus tiene varias herramientas muy importantes o implementos en su mano. En su mano derecha que sostiene una vara muy larga que es una vara de resurrección. Se utiliza para la apertura de las puertas del cielo. Y en su mano izquierda mantiene la llave de la vida. Ahora Corey echa un vistazo a esa vara de resurrección. Y mira el fondo de eso. ¿Qué ves? Currywood se parece a un tenedor de sintonía. O algún tipo de dispositivo de resonancia. William Henry eso es. Se ve como una especie de tenedor de sintonía o algo así. Lo mismo pasa con la llave de la vida. Estos podrían ser los juegos de palabras pero también podría ser que se trata de algún tipo de tecnología de vibración que está demostrando aquí. Currywood parece un toque muy sutil en algo. William Henry exactamente. David Wilcock y también sabemos por algunas de las enseñanzas de la sabiduría episodios 15 que el pájaro Vennu en la parte superior de la vara es en realidad la cabeza de un teranodón y parece que de vez en cuando estos dinosaurios van a través de los portales y se transportan en nuestro tiempo y que los egipcios vieron eso y lo consagraron en esta vara por lo que parece representar la ascensión portales todas esas cosas debido a esta cabeza en la vara de un teranodón. William Henry es muy peculiar que tuvieran este tipo de diseño y podemos hacerlo coincidir con nuestros ojos con lo que parece ser una especie de dinosaurio que no debería haber estado en esta escena así que aquí estamos ante un benefactor un maestro de la humanidad que ya es decir aquí les traigo la llave de la vida y además les ofrezco una enseñanza tal vez una vibración que abre algún tipo de vehículo de transporte de transporte celestial Curigood y los aviares azules su mensaje ha sido sobre elevar la vibración William Henry ¿de acuerdo? ahí tienes por lo tanto se trata de vibración la vibración por supuesto es el amor lo que más quieren que sepamos Curigood el amor y el perdón William Henry eso es lo que abre las puertas de enlace David Wilcock hay otros puntos de continuidad William que vamos a ver entre este diseño y algunos de los otros en términos de en qué está sentado o lo que lleva puesto cualquier cosa como eso William Henry presten mucha atención a lo que está en su mano David Wilcock bueno William Henry ahí muy a menudo va a ser una vara y presten atención al trono en el que están sentados David Wilcock ¿podemos alejarnos y verlo de nuevo brevemente? William Henry sí miren eso David Wilcock muy bien ¿qué tenemos aquí? William Henry tenemos a Horus que lleva una prenda de plumas lo que indica vuelo o ascensión David Wilcock o plumas reales William Henry correcto o plumas reales y está en un trono otros ejemplos de este trono en realidad contarán con plumas en ellos Osiris se sienta en un trono emplumado porque la idea es que vuela esta es la forma en que va y viene en lugar de mostrar una gran nave espacial o algo por el estilo nos van a mostrar un simple trono el término técnico en los círculos místicos es el trono carroza Merkabá este es el trono en el que estos seres se sientan y ascienden en este trono y van y vienen en este trono Curigood eso es fascinante William Henry miren este ejemplo esto es extraordinario tenemos un faraón en su trono sosteniendo nuestras herramientas clave o implementos la vara y la llave y él está en un bote un barco se llama la nave de la eternidad el arca de los millones de años es el término que utilizan para ello el arca de los millones de años quiero decir ¿qué dice eso? Curigood dice mucho William Henry si estos son seres eternos Curigood correcto David Wilcock y parece que la persona de la izquierda es mucho más grande que la persona de la derecha y una de las cosas con los aviares azules Curigood a la derecha son más altos que nosotros Curigood correcto David Wilcock así que podría haber una conexión Curigood sí podría ser sí William Henry sí así que aquí estamos en una esfera azul Curigood obviamente William Henry tenemos un ser azul y una esfera azul se trata de un ser de la esfera azul ¿de acuerdo? si lo unimos David Wilcock es una locura es decir nos fijamos en esta hermosa piedra de lapislazuli William Henry sí y de oro David Wilcock sí William Henry y a lo largo de la parte superior observe la línea de estrellas a lo largo de la parte superior ese es el jeroglífico egipcio para el cielo así que esto está diciendo que esto es un ser celestial que conduce su arca de los millones de años en su trono en su esfera azul David Wilcock así es el barco sería como una nave ¿verdad? algo que podría en realidad William Henry es un agujero de gusano en realidad se ve como un agujero de gusano Curigood sí William Henry los brotes de loto en cada extremo se parecen a las bocas de un agujero de gusano David Wilcock sí exactamente William Henry así que esto es un agujero de gusano por el que está viajando a través este tipo él es muy feliz este es el objetivo de todas las misiones humanas de la ascensión usted desea conseguir ese asiento David Wilcock y Corey en realidad estás viajando en estas esferas azules Curigood correcto David Wilcock cuando vas por ahí ¿verdad? Corey Wood correcto sí aparecen en una habitación alrededor en zig zag pararán sobre esta distancia de mí me esperarán a que indique que estoy listo y luego se expanden y estoy dentro William Henry eso vamos a hablar de eso a medida que avanzamos porque esa es la clave de la experiencia que todos nosotros en realidad somos capaces de tener Corey Wood oh sí William Henry podemos obtener un transporte de uno de estos destellos de luz azul abrir una esfera azul entrar en ella y viajar pero vamos a ir ahora 300 años hacia el futuro vamos a salir de Egipto y ahora vamos a ver lo que tenemos aquí a la izquierda David Wilcock eso es una locura hay alas hay algo que se parece a una esfera azul alrededor de él hay todo tipo de destellos como capas de un portal o algo así William Henry sí esta es la escena del juicio final David Wilcock ¿de dónde viene esto? William Henry esto significa que es la segunda venida así que Cristo va a regresar ascendiendo en la nube y el libro de los hechos dice que va a regresar de la misma forma en que se fue en esta nube es azul esta es una pintura de Frangelico del renacimiento tienes a Jesús sentado en su trono de ascensión rodeado de una mandorla o portal de luz en forma de almendra que está rodeado por seres angelicales azules pájaros azules David Wilcock ¿hay alguna era Frangelico de alguna escuela de misterio o algo? hubo algún tipo de William Henry sí fue uno de los benefactores de la familia de los Medici habían gastado el equivalente de 50 millones de dólares actuales buscando los secretos de la ascensión David Wilcock ¿en serio? William Henry llamado el Corpus Hermeticum decodificaron esto y luego se fueron a Sandro Botticelli Miguel Ángel Frangelico y dijeron está bien aquí están los códigos clave de la ascensión haremos que los oculten en su arte y eso es lo que hicieron ¿sabes? eso me indica que estos iniciados en la escuela del misterio deben saber sobre los aviares azules William Henry tienen que saberlo es absolutamente necesario todo iniciado en la escuela del misterio como lo estamos haciendo aquí y solo estamos viendo la primera capa de esta imagen sería capaz de decir está bien esa puerta de entrada en forma de almendra eso es un portal se mantiene abierta por los seres aviares azules han estado yendo y viniendo al plano terrenal desde hace miles de años y ahora tenemos a Cristo como el nuevo Horus como se le menciona conectado con los aviares azules y los viajes celestiales está yendo y viniendo desde el cosmos en este portal o puerta de enlace rodeado de estos seres azules y me dice que es parte de esa misma escuela del misterio eso es lo que estamos viendo aquí creo que sí creo que muchos de nosotros hemos visto estas imágenes pero nunca habríamos hecho esta conexión sin la investigación William Henry sí el cristiano común o otra persona que va a mirar esto dice oh hay ángeles azules alrededor de él que llegan de tan lejos ellos no pueden ni siquiera verlo porque así es como lo ocultan a la vista usted no ve que en un primer momento que está rodeado de una puerta de enlace compuesta por estos seres David Wilcock quiero simplemente agregar algo realmente rápido así que algunas de las personas de la teoría de la conspiración pueden bajar la guardia porque lo que oímos acerca de las lecturas de Edgar Cayce y de la ley del uno es que las escuelas de enseñanzas del misterio original egipcias fueron muy positivas Isis Osiris y Horus eran seres positivos que enseñaban las mismas enseñanzas que Cristo las lecturas de Cayce dicen eso la ley del uno dice eso y luego fueron cooptadas por los negativos y más tarde distorsionadas así que en realidad las lecturas de Cayce dicen que Todd Ernest Trismegisto es una encarnación previa de Cristo William Henry sí David Wilcock y Todd es uno de estos aviares azules ¿verdad? William Henry bueno definitivamente lo verás como un ser pájaro con cabeza de ibis David Wilcock así es William Henry no sé si tengo una imagen de él en azul David Wilcock así es William Henry pero no necesariamente tiene que ser de color azul para estar conectado con esta tribu aviar David Wilcock aviar humano sí William Henry exactamente exactamente así que la primera vez que fui a Egipto nunca olvidaré al guía diciendo el cristianismo es la religión egiptia pensé ¿de qué estás hablando? todos ustedes son musulmanes son árabes Curigood sí William Henry son musulmanes y después de la tercera vez que lo escuché lo entendí el cristianismo es la religión egipcia actualizada con Cristo ahora como el nuevo Horus y la enseñanza del misterio está en todo el lado místico del cristianismo el lado agnóstico que salió de Egipto es decir el cristianismo salió de Egipto la única cosa que ha hecho la iglesia católica es tratar de romper esa conexión con Egipto porque una vez que sigues a Jesús en Egipto ahora de repente te enfrentas con este tipo de cosas y todas estas ideas místicas y ellos no quieren que vayas allí Curigood surgen demasiadas preguntas William Henry sí no vayas allí David Wilcock bueno William también estoy recordando haber asistido en una conferencia que dio Granhan Hancock en la que estaba describiendo la enseñanza espiritual egipcia y en la enseñanza espiritual egipcia hay un corazón y una pluma en la balanza William Henry sí David Wilcock y dice que tu corazón tiene que pesar menos que la pluma para poder ascender William Henry eso es absolutamente así que vamos a retroceder un momento y miremos a Maat que está transfiriendo la energía reiki o energía sanadora al faraón en el trono y ella tiene una pluma en la parte superior de la cabeza esa es la misma pluma David Wilcock oh wow William Henry y este indica que este ser ha pasado la prueba de la tierra su corazón es más ligero que la pluma es un ser puro y esa es la única manera en que puede estar sentado en ese trono es decir que tiene un corazón puro David Wilcock interesante William Henry es un ser de luz y amor David Wilcock así que cuando volvemos ahora a este arte del renacimiento estás sugeriendo que la tradición de la escuela de misterios de los Medici que podrían tener algunos documentos secretos que no revelaron que tienen imágenes como esta William Henry por supuesto no hay duda de ello porque lo sabían lo que ellos determinaron a partir de sus estudios del Corpus Hermeticum que obtuvieron de Egipto y creyeron que era la enseñanza cristiana mística original es el poder de la imagen el Corpus Hermeticum tiene una frase muy importante la imagen te mostrará el camino así que estaban resueltos en codificar imágenes con este poder que desencadenarán los recuerdos y activarán las conexiones que se puedan realizar y se empezarán a conectar los puntos ya sabes cuando yo era un niño estaban las revistas Highlights ¿verdad? David Wilcock sí William Henry me sentaba en el suelo y había una página encontrar los quinto objetos que están ocultos en esta página y había una lista Currywood como donde está Wally William Henry podías pasar horas al menos yo lo hice de todos modos ahora bien eso es todo lo que hago ahora como adulto miro el arte y busco en la técnica las 15 cosas ocultas pero la cuestión es que la lista no está allí los Medici tienen la lista pusieron todas las cosas allí y otros iniciados tienen la lista pero tenemos que encontrar la lista y eso es algo de lo que estamos haciendo aquí Currywood tenemos que descifrarla sin una clave William Henry exactamente exactamente David Wilcock te oigo un poco decir algo similar al concepto de la hipnosis donde la información está viva William Henry ¿sí? David Wilcock si te expones a eso empieza a desencadenar esta metamorfosis en ti William Henry totalmente totalmente así que en realidad imágenes como esta que estamos viendo aquí de Jesús en su trono de la ascensión esto no es una imagen estática esto es en realidad para las escuelas del misterio esto es en sí un portal ellos quieren que te introduzcas en esta escena ellos quieren que averigües lo que tienes que hacer aquí en tu mente y aquí en tu corazón con el fin de poder viajar en esta esfera azul es todo el juego de la vida eternal esta es la esfera de la ascensión y usted sabe que está ascendiendo cuando está en la esfera azul tal vez estos ángeles como los que estamos viendo aquí te están rodeando podría ser que el mismo Jesús que está sentado a tu lado que ha venido de nuevo a ayudarte en tu ascensión Curigood me deben haber dejado pasar muchas cosas William Henry ¿sí? pues se trata de una imagen de vital importancia y un gran mensaje para nosotros para conseguir hoy en día porque ahora entendemos en la actualidad tenemos el concepto de puertas estelares y los agujeros de gusano y viajes interestelares sabemos ahora que detrás de esto hay toda una física y eso es lo que se está codificando en estas imágenes toda esta física interestelar que es realmente una nueva espiritualidad la llamamos metafísica del portal estelar y eso es lo que encontramos en el antiguo Egipto eso es lo que encontramos en el cristianismo el budismo y el islam también lo tiene David Wilcock por no hablar de tantas personas que tienen experiencias cercanas a la muerte William Henry exactamente David Wilcock que ven seres de luz alrededor de ellos que vienen con estas auras esféricas alrededor de ellos William Henry el tubo de luz de la experiencia cercana a la muerte es un agujero de gusano David Wilcock si William Henry se puede poner más o menos en la mesa y decir que eso es un hecho pero hay más que eso es decir sabemos que existe ese agujero de gusano y todos somos capaces de finalmente de poder abrir la apertura de un agujero de gusano desde el interior de nosotros y esa es la idea en estas imágenes quiero decir miren esto tienes a Jesús en este trono está en una esfera azul y la esfera está llena de estrellas David Wilcock ese trono no está fijado en el suelo ¿verdad? él está levitando allí William Henry está levitando y tengo a veces una especie de mentalidad de Forrest Gump cuando veo un anillo de estrellas o una puerta de las estrellas me digo portal estelar se trata de un portal estelar que está en o pongámoslo de esta manera más nivel de comodidad para las personas ¿qué pasaría si Jesús es un viajero en el tiempo con un portal estelar y eso es lo que es la esfera azul ¿y si fuera así? David Wilcock pero creo que lo que también estás diciendo aquí es que estas pinturas que nos estás mostrando no son simplemente opciones artísticas que estos ilustradores están haciendo William Henry eso es David Wilcock se basan en el conocimiento esotérico secreto William Henry eso es correcto David Wilcock no estamos recibiendo todo el secreto Currywood hay demasiados diferentes artistas que hacen lo mismo William Henry ¿sabes como lo sabemos? los artistas son a menudo desconocidos Currywood oh William Henry el autor es como que no busca el reconocimiento no se trata de su grandeza es sobre el mensaje así que los artistas son desconocidos Currywood eso es importante William Henry ¿sí? y es lo que estamos tratando de descifrar bien ¿cuál es el mensaje real detrás de esto? porque saben que la mayoría de las personas van a mirar esto y se volverán locos o que no van a tener un interés pero si realmente obtienes un interés piensas muy bien este es el mensaje central David Wilcock bueno entonces William cuando estamos mirando a estos cuatro ángeles en torno a Jesús aquí en esta esfera azul ¿quiénes son? ¿qué sabemos acerca de ellos? William Henry son los arcángeles y ellos son los guardianes del trono a veces están simbolizados por el león el toro el hombre o el águila que son los cuatro símbolos primarios de los evangelistas y las cuatro direcciones etcétera pero su función principal es la de indicarnos a nosotros que esto está ocurriendo en los reinos de los cielos y que este es el poder de vuelo o de ascensión que está siendo indicado por un superpoder angelical David Wilcock y creo que la palabra ángel en griego es ángelos que significa mensajero ¿correcto? William Henry mensajero correcto sí exacto David Wilcock así Corey está diciendo guardianes él está diciendo mensajero ¿qué te evoca en este momento? Corey Wood y antes dijo maestro por lo tanto me recuerda a muchas personas que están teniendo experiencias con esferas azules están viendo esferas azules que aparecen enfrente de ellos y a veces recuerdan conscientemente o recuerdan obtener información de la esfera William Henry eso es Corey Wood así que estas esferas están impartiendo conocimiento e información que ya sabes y siempre se acerca de ellos creciendo y cambiando en el interior William Henry eso es Corey Wood desde dentro William Henry sí cubrí esto en un episodio llamado la esfera azul y el alma en mi programa el despertar del alma que es el mismo Corey Wood ¿has oído hablar de las esferas azules que visitarán a las personas con mensajes? William Henry sí ¿están vital? hay un gurú indio llamado Swami Muktananda Corey Wood sí he oído el nombre David Wilcock oh sí William Henry sí Swami Muktananda dice que de acuerdo la experiencia de meditación más profunda que puede tener que puedes entrenarte para hacer es elevar tu vibración para que puedas atraer a uno de estos seres esfera azul o destellos de luz y que se manifieste ante ti y pueda abrirse hasta el tamaño de una esfera de manera que pueda llegar a través una persona del otro lado Corey Wood ¿estás de broma? William Henry o puedes entrar en la esfera azul y viajar a través de ella Corey Wood ¿está en uno de sus libros? William Henry mmm sí Curry Wood oh wow William Henry sí David Wilcock bueno esto es realmente una locura porque estábamos grabando en Boulder Colorado y yo estaba en un tren después de graduarme de la universidad para venir aquí a Boulder para tratar de inscribirme en el instituto Naropa y mientras yo venía de aquí en el camino me encontré con dos tipos que eran devotos de Muktananda William Henry wow David Wilcock y uno de estos tipos se había cansado de estar en el Hashram y ya no quería saber nada más y él estaba abajo en un extremo del salón y Muktananda en el otro y Muktananda se presenta y pone su mano así y le aparece esta bola de luz azul en la mano William Henry ¿sí? David Wilcock y Muktananda la lanza hacia él golpea al tipo y él entra en espasmos de éxtasis tiene espasmos en el suelo este es el tipo en el tren que me contaba esto en persona sucede simplemente al azar ¿verdad? y luego Muktananda se acerca y dice así que ahora vas a ser feliz y disfrutarás el estar aquí ¿eh? y él dice sí sí y después de eso el tipo solo barría limpiaba y hacía todo tipo de cosas William Henry eso es ¿qué origen? supongo que esa es una forma rápida de elevar tu vibración David Wilcock sí William Henry exactamente pero el mensaje ha estado aquí durante 2500 años de historia de la humanidad donde estas esferas azules han existido podría ser que ahora es nuestro momento para que grandes cantidades de personas tal vez empiecen a desarrollar esta capacidad y a tener esta experiencia es increíble Kurigood sí William Henry creo que es perfectamente natural que los seres cósmicos una vez más puedan tener esta experiencia somos la oruga que dice nunca conseguirás que me suban a una de estas cosas Kurigood esta experiencia es para todo el mundo William Henry exactamente exactamente David Wilcock mencionaste el despertar del alma dijiste que es un programa William Henry aquí en Gaia David Wilcock bueno William Henry se trata de el despertar del alma 13 episodios la ciencia perdida de la ascensión empezamos desde el principio trato de proporcionar un contexto histórico a la idea de la ascensión que se remonta a la historia y diciendo oye hemos estado hablando de esto durante mucho tiempo así que vamos a ver la historia de la misma veamos el arte metámonos en ello de manera que podemos ver que una gran cantidad de personas están escuchando el término nueva era soy una semilla estelar ¿correcto? Kurigood correcto William Henry y apaga a una gran cantidad de gente pero mucha gente no sabe que ese término fue inventado por los estoicos en la antigua Grecia 200 años antes de Cristo Kurigood ¿en serio? William Henry donde comenzaron a discutir nuestra alma como una semilla estelar Kurigood yo asumiría que es más un término de la nueva era William Henry eso es y eso es parte del punto del despertar del alma es decir hey chicos esta conversación que estamos teniendo ha estado sucediendo desde hace mucho tiempo vamos a traer un poco de documentación histórica en ello vamos a poner un poco de arte en ello y vamos a mostrar como todos podemos hacer esto Kurigood eso va a ser interesante William Henry si así que estoy muy emocionado por ello así que gracias por mencionar eso David Wilcock bueno vamos a ver otra cosa ¿qué más tienes aquí en tu bolsa de trucos? William Henry vamos a ir al cuarto del siglo después de Cristo se trata de Egipto toma esta imagen del museo copto del Cairo los coptos son los cristianos egipcios y ellos creen que tienen la historia original cristiana la historia original que es diferente de la opinión de la mayoría de la gente que entiende hoy en día pero la clave es miren tenemos a Jesús sentado en un trono con un libro en una esfera azul se trata de una escena de la ascensión David Wilcock solo para el escéptico es posible que todos estos tipos podrían haber visto las ilustraciones de los demás o están demasiado aislados geográficamente William Henry están aislados geográficamente es posible que alguien fue a Egipto en el siglo IV o así sucesivamente y vio esto y que copiara lo mismo pero la idea es que esto es parte de la documentación cristiana David Wilcock así es William Henry esto es lo que dicen esta es la experiencia y luego esto es corroborado por otras personas que han tenido similares experiencias tales como tú mismo Curiewood entonces el arte tiene sus raíces en la tradición William Henry eso es y la gente también va a seguir con la tradición ellos no van a desviarse y tratar de llegar a su propia interpretación de la misma porque es sagrado David Wilcock bueno algo en que estoy pensando demasiado William es que en la biblia se dice que Jesús se limitó a hablar a las masas en parábolas William Henry eso es David Wilcock pero entonces a sus discípulos detrás de la escena lo que no consigues leer en las escrituras que les decía cosas que no eran en parábolas William Henry eso es David Wilcock ¿crees que esto es parte de la enseñanza manifiesta? William Henry creo que esto es parte de la enseñanza secreta del cristianismo porque el cristiano común probablemente nunca vio imágenes como esta y hay una razón para ello porque esto es para los iniciados Curiewood sí me criaron cristiano y todavía me considero cristiano y no he visto la mayoría de estas imágenes William Henry sí debido a que la jerarquía de la iglesia ha dicho está bien dejemos esto por aquí y entonces tal vez la gente lo va a descubrir por su cuenta así que al ver esta imagen aquí es realmente provocativa porque tienes a Jesús en la esfera azul y observe los anillos concéntricos como simbolista cuando veo anillos concéntricos estoy pensando en dos cosas estoy pensando en el sonido o vibración anillos de sonido grum 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 curiewood y va de nuevo a ese tenedor de sintonía William Henry exactamente se remonta a la forma de sintonía la llave de la vida y también estoy pensando en el portal vórtice puerta de entrada agujero de gusano bueno y aquí podríamos leer esto y decir muy bien este es Jesús sentado en su trono en un portal de entrada vibratorio obviamente que exuda luz y amor y se dedica a viajar por el cosmos y ahora añadimos en esta imagen de estos anillos que giran en sentido contrario ese campo de torsión de que estamos hablando aquí curiewood también podría ser que eres un ser vibracional más elevado y que podrían ser también las vibraciones que emanan de él William Henry eso es ves ese es el punto clave también porque estos son superseres altamente vibratorios que están más allá de nuestra percepción normal por lo que necesitan alguna manera o vehículo para reducir la velocidad para que podamos percibirlos y tal vez eso es parte de la función de la esfera azul es sin duda la función de este trono porque aquí voy a darle un verdadero secreto esotérico ese trono con los pies en el reposapiés es el arca de la alianza se supone que el cristianismo prescindió del arca de la alianza porque eso es una imagen del antiguo testamento y Jesús no necesita el arca de la alianza curiewood claro la nueva alianza William Henry pero tiene los pies en el reposapiés y el estrado de dios es el arca de la alianza es la tierra y el arca de la alianza entonces que si el arca de la alianza es alguna especie de dispositivo que le reduce la velocidad para que podamos percibirlo porque de lo contrario se está moviendo demasiado rápido y completamente fuera de nuestro rango de percepción curiewood y en el antiguo testamento la forma en que se describe suena como un dispositivo William Henry por supuesto no hay duda es una especie de dispositivo curiewood dispositivo multipropósito William Henry exactamente y voy más allá de que sea un dispositivo eléctrico algún tipo de arma radiactiva o lo que sea es una máquina de teletransporte así que es demasiado avanzada para nuestra conversación pero David Wilcock bueno también la caída de los muros de Jericó que utilizan el arca y suenan los cuernos y luego los muros se convierten en lodo la piedra se hace líquida y todo se viene abajo curiewood utilizaron la vibración David Wilcock sí William Henry sí sin duda pero una vez más tenemos el trono y la esfera azul juntos esta es la imagen egipcia de los aviares azules David Wilcock y que acabas de activar algo en mí cuando estamos mirando estas esferas concéntricas de manera sorprendente en abril del 2001 hice una oración y dije la única cosa que no me ha ocurrido a mí todavía es leí acerca de estas personas que ven esferas azules y quiero que me pase a mí William Henry sí David Wilcock y luego llamé a mi padre y él estaba en la otra línea con mi hermano así que hicimos una llamada a tres y mi hermano a continuación me explica que él había visto una esfera azul en su meditación William Henry wow David Wilcock y esto aparece estaba simplemente flotando en el ambiente y luego subió al techo y que se extiende hacia afuera en un vórtice que se parece a eso la forma en que lo describió fue que era más brillante en los bordes y se puso más azul hacia el centro Cody Good cuando él me dijo esto me quedé muy sorprendido David Wilcock se convirtió en un portal estelar se veía como un agujero de gusano subiendo a través de su techo William Henry eso es David Wilcock y luego cuando se desvaneció dijo la ascensión de la que tu hermano está describiendo acerca de que no va a pasar a todos a la vez se trata de una serie de eventos cada vez más elevadores este es el primero de estos eventos para ti William Henry ahí lo tienes ahí lo tienes David Wilcock me impactó y al analizar esto William Henry es azul David Wilcock pensé esto es exactamente lo que vio mi hermano William Henry eso es así que aquí está el detalle aquí es decir donde tiene el libro el libro del conocimiento es el libro sobre hey cómo hacer esto y lo tiene en el pectoral tiene la cruz de yo mismo en el pectoral lo que indica el chakra del corazón abierto ¿verdad? y él nos está dando una bendición aquí así que si somos sensibles y en sintonía nos metemos realmente en el simbolismo y diciendo está bien está invitándonos a abrir la esfera azul dentro de nosotros mismos o para invitar a una esfera azul en nuestra conciencia para que podamos tener esta experiencia Curywood esto es increíble William Henry es la ascensión David Wilcock bueno Cury ¿cuál es la conexión entre porque estamos bailando alrededor de esto nosotros no hemos dado bastante en el blanco sin embargo ¿cuál es la conexión entre el mensaje de Cristo y los aviaris azules los seres esfera e incluso tal vez metamos a la gente de la tierra interna la conversación que tuvo en la biblioteca con Cury ¿cómo se une todo esto? Curywood bueno su mensaje es todo acerca de perdonar a los demás perdonarse a sí mismo esforzándose constantemente para estar al servicio de los demás y para elevar su vibración para enfocar la luz hacia el interior ya sabes para sacar la piedra de tu propio ojo antes de empezar a llegar a la piedra en el ojo ajeno William Henry eso es Curywood y que suena como el precepto de la mayoría de las religiones William Henry sí por supuesto y lo que saco de este mensaje tuyo es que bueno esto nos da una motivación adicional para hacer eso en realidad porque ahora se sabe que bueno no se está viviendo una vida de servicio solo para obtener una recompensa pero si tú sabes que esta es la recompensa que creo que realmente te va a motivar Curywood sí vamos a ver un poco más de estas imágenes estas son increíbles William Henry genial bueno así que este es el monte Sinaí todos conocemos la historia de Moisés y el monte Sinaí hay un hermoso monasterio allí donde comenzaron a desarrollar una gran cantidad de estas imágenes y aquí tenemos al Cristo ascendido en un puente de arcoiris en una esfera azul llena de estrellas una vez más así que esto es obviamente otro portal o puerta de enlace que indica que se dedica a viajar a través de los reinos de los cielos Curywood David Wilcock y dijiste en otras cosas y yo lo cubrí un poco esto en enseñanzas de la sabiduría que cuando está sentado en el arcoiris ¿qué significa eso? William Henry eso indica que él está en lo que se llama el cuerpo de luz arcoiris ese es el término tibetano para ello los cristianos lo llaman el cuerpo de la gloria la resurrección del cuerpo David Wilcock así es William Henry es la mariposa que hice referencia anteriormente el siguiente nivel de la evolución humana dentro de nosotros es este cuerpo de luz que se presenta como la luz color arcoiris brillante y así cada vez que ves a Jesús sentado en un arcoiris o envuelto dentro de esta luz arcoiris que indica que está en su cuerpo de gloria que es un juego de palabras gloria significa la palabra emanar rayos así que emana rayos está en su forma de cuerpo de luz David Wilcock bueno parece como si estuviera parado sobre una esfera azul William Henry lo hace hay ese segundo arco azul debajo de él que a su vez es la idea del reposapiés pero otra vez es un viaje por portales del ar posiblemente de viaje en el tiempo Curigood estrellas en el fondo David Wilcock puedes volvernos a decir otra vez lo más nuevo que tienes en Gaia para ofrecer William Henry el despertar del alma David Wilcock bueno William Henry son 13 episodios de la ciencia perdida de la ascensión donde vamos a llevar a la gente a través de esta increíble historia de la ascensión con las prácticas involucradas haciendo referencias a muchas tradiciones cristianas la cristiana la budista la tradición egipcia la femenina divina y la forma en que todas ven esta idea de la ascensión y cómo podemos hacerla que sea una realidad para nosotros mismos David Wilcock eso es impresionante Curigood estoy muy feliz de haber oído esto porque quiero decir como he dicho antes muchos de nosotros hemos visto algunas de estas imágenes y nunca lo habríamos unido William Henry sí bien gracias es decir es una historia de gran alcance creo que es un mensaje para nuestra época por lo que podemos elevar toda nuestra vibración de esta manera y tal vez dar un paseo en una de estas esferas azules Curigood gracias David Wilcock muy bien bueno eso es todo el tiempo que tenemos para este episodio espero que hayan disfrutado de esto tanto como nosotros soy David Wilcock y me acompañan aquí William Henry y Curigood y les damos las gracias por su atención he abierto otro canal en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy el canal se llama Retagarta os dejo el enlace más abajo gracias y hasta luego amigos vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal también os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales redes sociales y blogs logrando con ello espero que cada vez seamos más y gracias a todos vosotros este proyecto sigue adelante gracias y hasta el próximo vídeo amigos no me voy a dar las gracias no me voy a dar las gracias ¡Suscríbete al canal!